Cuando el hombre toma sus licores Me dirige para la cantina, por un sentimiento se va a incorporar Estrella y gárdenos de tu estrella, pues ella me dijo que no iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabía amar Una gota de ron hasta el fondo, según la botella que he visto rodar Así me da el orgullo de tu alma, que no exista calma por tu vanidad Así me da el orgullo de tu alma, que no exista calma por tu vanidad Cuando vienes con las botellas, tomamos en ella al mal borrachar Al milano, que te vas a amar, que algunos amores nos hacen pasar Estrella y gárdenos de tu estrella, la vital y a ella, mi triste dolor Para del fin, tomando el olvido, mi rojo y mi respiro, mi último adiós Para del fin, tomando el olvido, mi rojo y mi respiro, mi último adiós